jajaja dios los androides más sexys de la ciudad yo sé por qué insistías tanto en venir no es posible sea bienvenido al clube brrrrrrrr chinito brrrrrr jajajaja hola la investigación sigue en marcha señor no puedo decirle nada por el momento hola ahora aparece el niño del puticlub jajaja el teniente anderson y su mascota de plástico que coño hacéis aquí nos asignan todos los casos en los que hay androides ah sí pues perdéis el tiempo es solo un pervertido que mordió más de lo que podía masticar jajajaja vamos a echar un vistazo si no me importa venga vamos aquí está empezando a apestar alcohol bueno buenas noches teniente vale primero el androide que ah connor eres de lo más asqueroso voy a volver a vomitar Gracias. 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 ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un minuto, o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Te han dañado y te he reactivado. No te debes preocupar. ¿Está muerto? Dime qué ha pasado. Está programado para que no pueda decírtelo. Así que había otro androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo o alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. No. 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 Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor. Tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confía en mí. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Jajaja. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? Sondear. ¿Pero qué coño? Ahí está. No. No quiero seguir viendo. Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Vale. Fue para allá. ¿Ves? Con lo cual, esta. Oye, ¿y qué se supone que hago con este? Dígale. Probemos con este. Más vale que valga. No sé si quiero... No quiero seguir viendo. Nada. La Tracy de pelo azul no pasó por aquí. Ahí está. Tiro para allá. Vio una... Tracy de pelo azul. Sé por dónde fue. Pues vea por ella. Hay androides por todas partes. ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé que... Ya estás. Hola, bro. No vio nada. He debido cometer una equivocación. El tabacero. La investigación más cara de toda mi carrera. No vio nada. No vio nada. He debido cometer una equivocación. Hola, negrito. Policía. No. He vuelto a perder la pista. He ganado un pantón. Sí, es divertible. ¡Eh! Sal azul. Gracias. 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 Se ocultó en un cuarto El cuarto cerrado Concretamente ¿No? No vio nada He debido cometer una equivocación Señor que limpia Ahí está Huyó por la puerta del personal No sé por dónde fue Sígame No me jodas Esto es una locura Espera Yo me encargo ahora No me jodas Esto que es Los recambios Por si acaso La he visto ya Mierda Ya es tarde No La he visto Hola Señorita Pelasul No No eres tú Vamos Ah pues no Se supone que Eres tú El topes Dios Santo Míralos El topes 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 ¿Son pareja? ¿Son pareja? ¡Escapar! 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 No, no dispares. ¡Escapar! 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 Sólo se que esos androides creían en ella... ...hasta que Slutko os mataba... Estás dormida. Suerte que Slutko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si es largo o lo habrá que deba usar ¿Aún falta mucho? Nos quedará una hora o así Vaya No tiene buena pinta Quédate aquí, Alice Ciertas la puerta, que está frío Vamos a ver Oh, tía Alice, salpa acá, que hace calorcito ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Habrá que seguir a pie Estamos acelerados, Alice no aguantará Al que verdad lo pasamos la noche No creo que haya ningún sitio por aquí, cara Ah Usted, es que como Podría que sea, he tirado para adelante Mirai Tenemos que encontrar refugio Hay que evitar el frío Parece que lleva tiempo abandonado ¿Has visto algo? No No hay donde pasar la noche No hay donde pasar el frío 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 ¡Atención! ¡El peligro siempre llega cuando menos te los pega! ¡Este sitio se cae a pedazos! Encontrar refugio no será fácil. ¡Atención! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Tres menos! ¡Ve, ya está! Un momento, que no se ha abierto. ¡Ahora sí! ¡También te digo que sabe que no afecta a los androides! A menos que sean unos calefactores. La sangre azul se tiene que congelar, ¿no? Nos quedaremos ahí aquí. Encenderé un fuego. ¡Ahora sí! 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 ¡No! ¿Crees que seremos como ellas algún día? Cuando crucemos la frontera empezaremos desde cero Tú irás al colegio Y yo encontraré trabajo Seremos así Igual que ellos Mientras estemos juntas Lo demás no importa Vamos, vete a dormir Venga, alis, que tal opo y esas cosas Que duermas bien Dulces sueños ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria Y algunos para ti Princesa Aquí se viene lo bueno Este es el cuento De una niñita Que vivía sola en una casa vieja y grande Soñaba con ser como todas las demás niñas Pero La sombra que la acompañaba le impedía ser feliz Un día La niña conoció a una robot Que se encontraba igual de perdida que la niña Así que decidieron escaparse juntas En busca de una vida mejor Encontraron peligros enormes en el camino Pero Pero como no se separaron Lograron superarlos todos En pleno camino Encontraron Otro robot Que dejó a su dueño para convertirse en su guardián ¿Cómo termina el cuento? No lo sé Pero los cuentos tienen moraleja Al final de nuestros sabremos que había que aprender Hora de dormir Familia Toma ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lufer? Si Por supuesto Este es un poco más grande Este se tiene que casi tumbar Buenas noches, ¿sabes? Que duermas bien Es un cielo de niña Si Y es de lo más valiente Contéstame a una cosa ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Snedco? No Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso Es posible que fuera estibador o peor Pero la verdad Me da lo mismo quien fuera Porque en el fondo No era yo Sigue nevando Mañana habrá quien dar mucho Conventría salir pronto para que no nos vieran Cara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? No ¿Qué quieres decir? ¡Cara! 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 ¿Esto qué es? No Protege Tú protege ¿Ves? No nos daño, queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella, algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... ¡Que nos siga entonces! Alice, no creo que sea buena idea. ¡Venga, cara! Tampoco tienes otra opción. Que solo pase bien un poco la cría. Creo que aquí no está la puerta. No. Es vuestra casa. La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha! ¡Oh, no! Bueno. Quítelo. Que anuncio más pequeño. ¡Esao! ¡ anyone! ¡Esao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.